No sé qué pasa en mi cabeza, qué sentimiento extraña mi vida se camina ¿Por qué la vida siempre gana el corazón? ¿Por qué mi corazón no te quiere ayudar? Tengo un llor en el alma que me quema por dentro y no me deja respirar Y el fuego que emana de esta confusión crece y se eleva como un volcán Y en mi sueño te llamo y avance y mi alma se crea en soledad Estoy jugando con dos corazones Y tengo el presentimiento de que esta partida no la sabré ganar Amiga mía, perdona si te falta compañía Quizá estés buscándolo algún día, llorando te pedí Compañerita mía, tus besos siempre fueron mi alegría Perdona si rompí tu melodía Con los besos que ayer te di Compañerita mía, tus besos siempre fueron mi alegría Perdona si rompí tu melodía Perdona si rompí tu melodía Con los besos que ayer te di Estás buscando mi alegría Amiga mía, tú Bendito 34 Bendito 34 Bendito 35 Gracias.